Empanada en sartén Vamos a comenzar esta receta picando la cebolla morada La añadimos a las espinacas Agregamos también el queso feta desmigado a mano Que es un gustazo terrible Ponemos el ajo, un poco de zumo de limón y su ralladura Y de nuevo a masajear, a mano, que relaja que no veas tú, ya te digo Extendemos la placa de masa sobre la mesa enharinada Ponemos una línea de queso en lonchas y cubrimos con la mezcla de espinacas Doblamos la masa sobre sí misma y hacemos otra capa de relleno Volvemos a tapar con el trozo de masa restante Y sellamos los extremos, también con el tenedor, porque mola mucho Enmantequillamos la sartén, teniendo la precaución de poner una de la medida de la empanada No sea que hagamos el canelo a última hora Enmantequillamos la sartén y ponemos nuestra empanada Tapamos y añadimos agua caliente poquito a poco Para que genere vapor que cocine el interior de la masa Y una vez cocinada le damos la vuelta de forma acrobática y con decisión Una vez cocinada, terminamos sirviendo trocitos de empanada jugosa, deliciosa Y muchas más cosas que terminan en dosa ¡Buen provecho!